Vamos a grabar. Perfecto, pues bienvenidos a esta Masterclass de ventas. Vamos a hablar únicamente de la venta directa. No importa si tu venta es por catálogo o si es este, vendes en algún puesto o si tienes un local, te va a funcionar muy bien esta Masterclass porque es una Masterclass para las personas que se dedican a la venta. ¿Por qué la hago? Porque me gusta compartir, porque me gusta estar en contacto con mi gente, porque además quería conseguir más seguidores, quería conocer más gente de otras marcas, toda la gente que me sigue en mi página es de Oiflame y amo mi empresa, pero como se los dije en mi canal de YouTube, no quiero estancarme o no quiero como, no sé cómo decirle, como está como muy, nada más para ustedes que son de Oiflame. Yo creo que hay que compartir siempre y no importa las marcas, no importa las redes. Y si lo que yo sé, lo que yo aprendí en todos estos años que me he dedicado a las ventas te puede funcionar, pues está excelente, excelente y no importa de qué marca seas, porque además siempre todos aprendemos de otras personas, siempre. Y aprendemos sobre todo de las estrategias de otras marcas, de multinivel, de cosméticos, de venta directa, de todo. Así que me da muchísimo gusto que de verdad estén conectadas el día de hoy. Esta Masterclass se va a tratar de dos cosas básicamente. La primera es que conozcamos bien cuáles son las estrategias de la venta directa, de qué se trata la venta directa y a qué va, cómo es que se hace. Y dos, cuáles son esos tips que yo te pudiera dar para que tengas un buen dinero cada mes. Yo quiero que tú te analices. Dice Irma que le gusta mucho mi forma de ser. ¿A poco no soy a todo dar? Soy a todo dar, ¿verdad? Aquí está mi hijo escuchándome. Él dice que soy, ándale, enfrascada. Esa era la palabra, enfrascada. Él dice, ay mamá, ay mamá. Debería de valorar aquí la mamá que tiene. Bueno, pues muchas gracias por sus bellos comentarios. Quiero que me escriban en el chat. Ya que ustedes están en la venta, fíjate bien. Si tú entraste a esta masterclass porque no vendes, estás en un multinivel y tú quieres que tus vendedoras vendan, ok, está bien, pero yo quiero que me digas, si tú te dedicaras a la venta y las que están en la venta, quiero que me digan, escríbanme en el chat, ¿cuánto es lo que tú quisieras ganar al mes vendiendo, siendo realistas a partir del próximo año? ¿Cuál es la cantidad que tú quieres ganar en el 2022 cada mes? Escríbanme en el chat. Gracias, Gaby. Digo, Marí Gamero, muy hermosa. Ay, las amo tanto. 20 mil, dice Cintia, ok. 200 dólares, pues sí, porque estás en Perú. Muy bien, 15 mil. Ok, 25 mil. Las que están en otros países, escriban en dólares porque, ¿sabes qué? Si no, no las entiendo. Muy bien, 25 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil. Ok, 15 mil, 20 mil, 17 mil pesos, 30 mil pesos. Wow, excelente. En ventas, perfecto, 300 mil. En adelante has de estar en Colombia, Irma. 10 mil, 20 mil, ok. 300. Muy bien, me encantan sus cantidades, ¿sabes? Porque son cantidades reales. O sea, yo no te puedo decir, oye, yo me dedico a la venta, pero yo quiero ganar, no sé, 100 mil pesos, que significarían, no sé, como 5 mil dólares, ¿no? Cada mes, o sea, también no podemos ser, pues no podemos alocarnos, no podemos ser tan soñadoras. Seamos reales, seamos reales. Dice Candy, 20 mil, ok. 3 mil pesos mensuales, dice Vero, ok. Está bien también. Ok, muy bien, 250 dólares. Muy bien. Me gustan sus cantidades, son cantidades que sí voy a poder manejar el día de hoy en esta Masterclass. El objetivo principal es que aprendas en esta clase a administrar tu equipo de ventas. Si el equipo de ventas solamente depende de ti, entonces vas a tener que trabajar el doble, ok. Pero lo puedes hacer sin ningún problema. Pero para eso les voy a compartir pantalla y vamos a comenzar con entender qué es la venta directa. Ok, me voy a ir acá, ya me fui al final. Vamos a comenzar esta Masterclass. Déjenme mover un poquito la barra. Por favor, escríbeme en el chat si se ve correctamente. Si todos lo ven. Perfecto. Yo ya no me pude. Quería unirme en mi teléfono para de ahí poder ver, para poder ahí ver los comentarios y el chat, pero ya no me dejó porque ya estamos completas. Entonces, bueno. Pues bienvenidos a la Masterclass de venta directa Pretty Pat, mejor conocida como Cintia Cervantes. ¿Quién soy yo? Soy una líder de multinivel desde hace casi tres años y medio. Bueno, no, apenas tres años, tres meses. Soy licenciada en Ciencias de la Comunicación con una carrera extra en Mercado Técnico y Publicidad. Fui gerente de ventas por más de cuatro años y manejé un grupo de vendedores de hasta 30 personas y con metas extratosféricas de casas y fui la mejor gerente nacional por dos años consecutivos en ventas y he tomado, no se imaginan la cantidad de cursos que he tomado con mentores increíbles como Robert Kiyosaki, Spencer Hoffman, que sean los más conocidos, pero dentro de la empresa en donde yo trabajé, tomé muchísimos cursos. Así que amo las ventas y amo compartir y amo enseñarles. Así que espero que estos conocimientos que yo he adquirido en base a la venta directa les funcionen. Deben saber también que no me dedico a la venta directa. Yo simplemente soy una líder de multinivel y no vendo absolutamente nada. Pero sin embargo, manejo fuerzas de ventas súper bien y eso me ayuda mucho a poder ayudarles en sus negocios. Una vez que termine la masterclass de venta directa, pues no sé si el grupo continúe. Lo pueden tener ahí para las futuras clases, pero no sé si se borre. Pero bueno, esperemos que sigan ahí para poderles pasar igual ahí por ahí información. ¿Qué es la venta directa? Vamos a ver. Díjenme, por favor, díganme si sí se ve bien. Ok, déjenme mover mi barrita. Que una vez que empiezas acá, ya no me deja. Déjenme un segundo. ¿Sí se ve, chicas? Ok. Sí, sí se ve. Y gracias por abrir su micrófono porque ya no puedo ver sus comentarios. Acuérdense, la persona que quiera hablar, que quiera preguntar, tendrá que abrir su micrófono porque si no, no voy a poder, ¿ok? Ya se dejó de compartir. Ahí vamos otra vez. Listo. ¿Qué es la venta directa? Bueno, pues este tipo de negocio está instalado de manera muy fuerte en el mercado. Más ahorita con la pandemia. Tanto es así que es un tipo de negocio que frente a tiempos de dificultad o crisis sigue creciendo, obteniendo unos beneficios muy significativos. Esta relación puede deberse a la relación tan estrecha que existe entre la venta directa y las emociones. Este tipo de negocio cuenta con un gran número de consultoras, distribuidoras, asesoras, las cuales la mayoría busca prioritariamente la satisfacción emocional. Por ello es importante destacar también que la mayoría de estas distribuidoras son mujeres. A ver, voy a quitar un poquito la pantalla y quiero que me digan, quiero que me digan, déjenme abrir el chat. ¿Por qué creen que la venta directa tiene que ver con la situación emocional que estamos viviendo hoy en día tras la pandemia, tras la pobreza, tras la falta de trabajo? ¿Qué tiene que ver la venta directa con las emociones, con la satisfacción emocional de la gente que nos compra? ¿Quién siente placer? Yo voy a levantar la mano primero. ¿Quién siente placer cuando hace una compra? Escríbanmelo en el chat. Yo, dice Coco. ¿Qué tiene que ver la venta directa con la satisfacción emocional? ¿Quién quiere abrir su micrófono? Se crean relaciones, sentimos satisfacción en comprar. Exacto. Dice Ibe, yo, yo, yo. Exacto. Muchas gracias, muchas gracias. El olor a nuevo es lo mejor. ¿Ay, a poco no? Porque es la mejor opción de generar ingresos si tú controlas tus tiempos. Exactamente. Muy bien, Maru. Y muy bien, Alma. Exactamente. Está bien padre. La verdad es que saben una cosa. Las emociones y necesidades son básicamente lo que mueve la venta directa hoy en día en China, en México y en cualquier parte del mundo. Dice Eli, yo siento satisfacción cuando compro para regalar. Yo también, no manches, esa soy yo. Así me encanta regalar aunque no me regalen. Y es que saben qué, que en el arte de compartir está la felicidad, no en recibir, no en recibir. Grábense eso, por favor. Cuando tú compartes, sientes más felicidad que cuando recibes. Así debe de ser. Entonces, fíjense, ¿qué tiene que ver la venta directa con esta situación de vender, de sentirse bien? Pues resulta que tú ahorita, fíjate bien, puedes ayudar a la gente a sentirse mejor teniendo un contacto directo vendiéndoles algo. Imagínate lo increíble. ¿Tú te acuerdas cuando alguien llegaba a tu casa? Díganme, por favor, abran su micrófono y díganme si están viendo la pantalla completa, por favor. Sí, 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 se ve completa. Gracias, chicas, gracias. Él es muy cuerda. Perfecto. Ay, tan hermosas. Ok, muy bien. Fíjense bien, ¿se acuerdan aquellos tiempos en los que tocaban a las puertas de las personas vendiendo cantidad de cosas? Porque antes no había Zoom, antes no había teléfonos, antes no había nada de eso. Así que había gente que vendían, que vendían directamente en las casas de las personas desde comida, desde churros, desde donas. No sé si ustedes se acuerdan cuando están más chicas o apenas hace unos años. Y entonces esas personas estaban buscando vender directamente en la puerta de tu casa. ¿Y qué pasaba? Que decías, ah, ya van a venir a vender. O nuestras mamás, ay, cierra la puerta, que nadie se debe, que nadie abra, que no se den cuenta que estamos, ¿no? Se escondían de los vendedores, se escondían. Pero ahora las relaciones han ido cambiando. Ahora somos un poquito más apáticos a estar en contacto tanto con la gente, ¿no? A lo mejor estás con tus amigos, estás, no sé. Pero ya casi no te reúnes con la gente y más a través de esta pandemia. Esto que pasó realmente nos ha cambiado la vida. Pero después de esto, ¿qué pasa cuando alguien toca tu puerta? No sé si te pase, a mí me pasa muy seguido. O sea, obviamente puedes pensar que sea una vecina, una amiga, ¿no? Pero en caso de que no estés esperando a nadie, ¿qué pasa? No te preguntas quién es, porque nadie toca las puertas ya. Casi nadie te toca. Es muy esporádico que alguien llegue y te venda merengues y te toque la puerta. ¿Cierto o falso? Ahora son micrófonos. ¿Cierto o falso? ¿O me estoy equivocando? Cierto. Ahora ya no es tan fácil que la gente llegue y toque a tu puerta para vender. Y sin embargo, es increíble que una visita de esas nos cambiaría la vida en un día. ¿Por qué? Primero, porque te puede ayudar a entrar a su empresa y podría cambiar tu situación económica. Segundo, te puede modificar tu día increíble porque puedes conocer una linda persona que esté tocando tu puerta. Tres, puede suceder que no le abras porque tengas miedo, porque la violencia ya está también horrible, ¿no? Y digas, ay, no, quién está tocando la puerta. Puede ser, o sea, ni siquiera tienes la confianza de abrir. Pero, ¿sabes una cosa? Te puede cambiar la vida para bien y te puede hacer sentir bonito porque puede ser una chica que a lo mejor venda pantalones, ¿no? Y entonces toca tu puerta y te dice, hola, ¿cómo estás? Mira, me llamo fulanita. No soy tu vecina porque vengo de una colonia un poquito más lejos, pero te vengo a ofrecer esta línea de pantalones que está increíble y no, ¿sabes qué? La verdad es que no tengo dinero. No, bueno, no me importa. No me importa que me compres. Lo único que quiero es que estoy armando un grupo de WhatsApp en donde yo les enseño los pantalones que estoy vendiendo, pero yo quería enseñártelos. Antes de ingresarte a mi grupo, quería enseñártelos en persona. Eso es todo. No quiero que me compres ahorita. Fíjate nada más las técnicas que vas a aprender el día de hoy. Son técnicas de venta que no existen. Son técnicas de venta que he estudiado que funcionan y que están funcionando porque tienes que, fíjate bien, como vendedora, tienes que ir en contra de ese miedo que tiene la gente de no abrir su puerta para empezar. Tienes que crear confianza. Tienes que hacer que la persona confíe en ti en solo unos segundos. No necesitas que te dé entrar a su casa. Es más, puede salir la persona, cierra la puerta y te atiende, pero desde ahí estás teniendo un contacto. Tú te imaginas, fíjate bien lo que te voy a decir el día de hoy. Tú te imaginas si tocaras 100 puertas en un día, solo 100, y utilizaras esa técnica en donde no estás vendiendo, solo estás enseñando los pantalones y solo estás pidiéndoles un número telefónico para meterla al grupo de WhatsApp. En un grupo de WhatsApp te caben 253 personas o 257. Imagínate que armes en un día un grupo de WhatsApp de 100 personas. No estaría padrísimo que con ese grupo de WhatsApp después vamos a utilizar una de las técnicas que te voy a enseñar el día de hoy. Bueno, estaría padrísimo, ¿no? Bueno, pues para empezar esta Masterclass, lo que yo te quería decir es que la venta directa es face to face. O sea, estoy enfrente de la persona. Sin embargo, ahorita por la situación de la pandemia, pues ya no es tan directa, ¿no? Ahora ya estamos ocupando las redes sociales y también se le llama venta directa. Estamos ocupando el Zoom, estamos ocupando Facebook, Instagram, YouTube, todo lo que tú quieras. Pero lo que sí debes entender es que la venta face to face es lo más poderoso que puedes tener para lograr ganar lo que me acabas de decir. ¿Queda claro eso? ¿Alguna duda de este tema? No levanten la mano porque no puedo ver. No, todo bien. No, todo bien. Gracias. Perfecto. Muy bien, muy bien. Hijo, ¿me pasas mi agua, por favor? Rodolfo. Ah, ese niño trae los audífonos. Diferentes formas de la venta directa. Face to face se lleva a cabo a través de un catálogo y venta directa a la persona. Este tipo de venta es realizada por Abon, por ejemplo. ¿Quién no conoce Abon? Todos conocemos Abon. Abon es una de las marcas más posicionadas en México. Y por si no lo sabían, es la número uno en todo Estados Unidos. Abon, así como lo escuchan. Abon, aquí en México, es una de las marcas más, yo diría chafas, la verdad. Aunque eso de la New Story, la crema, no sé si hay alguien de aquí de Abon, pero sus productos en realidad son chafas. ¿Por qué? Porque no tienen... Ahí está. Ya cuando quiera alguien hablar, activa su micrófono. Y no es que quiera hablar mal de ninguna marca, no es esa mi intención. Pero quiero decirte que las marcas han ido avanzando de tal manera que se están volviendo increíblemente buenas. ¿Por qué? Porque la vanguardia y las técnicas para poder posicionarte es que empieces a ir con las necesidades del consumidor. Y las necesidades del consumidor hoy en día es dejar de consumir productos químicos. Entonces, las marcas se están haciendo más naturales y, bueno, tú lo has de ver visto ya en todas las redes sociales, en donde ya la gente se cuida más, que la comida keto, que la comida vegana, que los postres sin azúcar, todo esto va en base a lo que estamos exigiendo hoy en día por tantas enfermedades que hay, por tantas enfermedades en la piel, etc. Así que una de las marcas que no está yendo con esto, por ejemplo, podría ser Abon. Sin embargo, te la estoy mencionando aquí porque es la número uno en Estados Unidos. Y en México, no sé en tu país si esté Abon, la verdad desconozco, pero aquí en México Abon está súper posicionada. Y la gente sigue comprando. ¿Por qué? Porque es económica, porque tiene una gran cantidad de stock. Y, bueno, ¿por qué? Porque se vende face to face. Es lo más importante, lo que te quería decir, que es face to face. Door to door, face to face quiere decir cara a cara. Door to door es puerta a puerta, realizada a través de la visita a oficinas, organismos oficiales para ofrecer los productos. Este tipo de venta es muy utilizada en Brasil. En Brasil, déjenme les digo que cuando tú quieres vender, por ejemplo, joyería, te conviene más, o sea, en lugar de estar tocando casa por casa, pedir permiso en una empresa y venderle a todos los trabajadores de la empresa. Ese es un ejemplo. O si tú eres un, por ejemplo, distribuidor de productos, no sé, de limpieza, pues obviamente vas a buscar empresas que te ayuden a consumir cantidades más grandes cada mes, ¿ok? Multinivel, donde te trasladan que vender el producto no es el único objetivo. Sino que también es importante reclutar personas para que formen parte de tu equipo. Vamos a hablar del multinivel más adelante, aunque muy nada más por encimita, porque acuérdense que esta masterclass es de venta directa. El llame ya, llevado a cabo a través de anuncios de televisión y radio fundamentalmente. Publicidades con cupón de respuesta integradas en campañas de marketing, ventas directas de fábrica y realizado a través de telemarketing o campañas de marketing directo integrado. Estas las van a encontrar mucho en televisión, pero también ahorita ya hay gente que paga publicidad y a esto le llamamos el llame ya. O sea, a lo mejor pones un anuncio en Facebook, lo empiezas a pagar y entonces ahí viene el botón de acción y la gente empieza a accionar y a lo mejor te compra o a lo mejor se inscribe, ¿no? Party Plan está increíble. Es utilizado, por ejemplo, por la marca Mary Kay y Tupperware. Yo creo que hasta la fecha igual es una de las formas más efectivas de crear una excelente venta directa en un solo día en todo el mundo. ¿De qué se trata esta forma de venta directa? Es de hacer una reunión en tu casa o en la casa de alguien, invitar a personas y hacer una muestra de los productos. Se realiza una exposición, a lo mejor lo prueban, etcétera, y ¿saben qué? De 10 personas que vayan, mínimo 2 personas van a comprar y van a comprar bien. Así que el Party Plan ha funcionado súper bien para empresas como Mary Kay, que también Mary Kay es una de las principales empresas de venta directa en Estados Unidos y Tupperware. Y bueno, estas no son las únicas maneras de llevar a cabo el negocio de venta directa, pues es un mercado muy amplio. Además, ahorita ya hay más creatividad, más imaginación y los últimos tips que te voy a dar el día de hoy en esta Masterclass también te van a ayudar mucho, aparte de estas. Podemos dividir en cuatro los tipos de venta directa, teniendo en cuenta que pueden haber variaciones de los mismos e inclusive es posible trabajar con varios de ellos simultáneamente. El cara a cara, como te lo dije, en este tipo de venta directa, el representante de la empresa va al encuentro del cliente para ofrecerle una gama de productos a través de un catálogo. Por ejemplo, aquí también podemos incluir el puerta a puerta o cambaseo, donde se presenta un solo tipo de producto diferenciado o cierto tipo de clientes previamente prospectados y seleccionados. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque quiero que entiendas perfectamente que si haces otras cosas de las que no te estoy contando aquí, te vas a tardar más en vender y en conseguir el sueldo que tú quieras ganar. Y sí tienes que salir de tu zona de confort, sí tienes que hacer cosas que antes no estabas haciendo, pero de que va a funcionar, va a funcionar. Y de que vas a ganar bien, vas a ganar bien. Esta Masterclass debe ser para la gente que ame la venta, para la gente que le encante y que sepa cobrar además, porque de nada sirve que seas muy buena vendedora o muy buen vendedor si no sabes cobrar. Entonces, bueno, cara a cara te queda claro, ¿no? Es de puerta a puerta. Estás tocas, buscas, investigas, que no sé, a lo mejor vendes a maestras en escuelas, a las maestras de tus hijos, te vas a la recepción y está a una empresa. En reuniones o grupos. En este caso, las empresas de venta directa reúnen a través de sus vendedores a posibles clientes para presentarles unos o varios productos. Esto puede ser en una oficina o en un lugar destinado para este propósito. ¿Qué es lo que estábamos hablando, no? Las reuniones, que es como le hace Mary Kay o Oriflame, también lo hace así. Venta plana. O a un solo nivel. El vendedor compra los productos de la empresa y gana por la reventa de los mismos al consumidor final. También se le conoce por sus siglas en inglés, CSLM, Single Level Marketing. Fíjense bien, la venta plana es una de las ventas directas más buenísimas que están funcionando súper bien ahorita. De hecho, mucha gente compra, por ejemplo, en páginas súper económicas, sube a Marketplace las cosas o sube en Mercado Libre o en Amazon y vende. O sea, revende. También es una excelente forma. Pero incluso tú que estás en Farmacy, que estás en Oriflame, que estás en Stamp Home, en la marca que tú estés, puedes hacer exactamente lo mismo. Yo no me explico de verdad. O sea, ¿cómo es que tú quieres ganar 10 mil, 15 mil pesos cada mes y solamente enseñas el catálogo? No funciona así. No funciona. Ahorita vamos a ver por qué. Ventas multinivel. En este tipo de venta directa, el vendedor gana una bonificación, no solo por los productos vendidos, sino por la cantidad de personas que recluta para que trabajen en su mismo equipo. También es conocido por sus siglas en inglés, MLM. El multinivel marketing es, bueno, yo que soy una líder de multinivel, es una de las mejores formas de ganar, pero aquí, pues, no vamos a ganar en el multinivel, no vamos a ganar 10 mil ni 20 mil. Es una forma lenta de trabajar, de ganar dinero si es lento, pero cuando te posicionas, cuando pasa cierto tiempo y tú les estás echando muchas ganas, llega un momento en el que estás ganando como tipo director de una empresa. O sea, arriba de los 100 mil pesos, o sea, arriba de los 50 mil dólares, 55 mil dólares, 50 mil dólares, sí. Entonces, este, está increíble el multinivel, ¿no? Pero a veces la gente se cierra, no es que yo no sé invitar, no es que yo no, y no se dan cuenta que el multinivel lo haces vendiendo, o sea, lo haces vendiendo, solamente tienes que saber cómo hacerlo. ¿Ok? Sigamos. ¿Cuáles son las fases de la venta directa? Pues las fases de la venta directa son estas. Primero haces contacto con la persona. Cuando la consultora tiene el primer contacto con la cliente, consultor o consultor, vas a hacer contacto. Ahorita vamos a ver cómo haces contacto. Demostración. Le enseñas tus productos y no vas a empezar por cualquier producto, vas a empezar por el mejor de tu marca, porque así se va a enamorar. Si tú sabes que ese producto es el que más se vende, ¿por qué le enseñas a otros? Enséñale ese, ese que se vende súper bien, que tiene una calidad impresionante y que la gente lo recomienda solito porque es increíble. Ese es el que tú tienes que enseñar siempre, siempre, aunque te aburras. Y por último, el cierre de la venta. Es el momento en el que la consultora o consultor cierra la venta. Yo he visto en mi red, por ejemplo, yo manejo una red de 500 personas abajo de mí y todas las vendedoras que yo tengo, se les complica hacer el cierre. O sea, ofrecen y todo, pero no cierran. Lo mismo en el reclutamiento, no cierran. Les faltan técnicas de cierre. Después vamos a hablar de eso. Pero esta es la fase de la venta directa. ¿Ok? Queda claro, contacto, demostración y cierre de venta. Convirtámonos en las, en las o los mejores vendedores de venta directa. ¿Cómo nos vamos a convertir? Desde hoy. ¿Ok? Si es una serie de prácticas y de ideas que tienes que implementar de ahora en adelante, pero lo puedes hacer y lo puedes lograr. No es nada del otro mundo. Lo que tienes que hacer primero es enamorarte de tu producto. Dicen que un buen vendedor ama su producto. O sea, un buen vendedor es el que ama su producto y es producto del producto. Yo seguramente ya has escuchado esto de debes de ser producto del producto y dices, ¿qué pedo? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Producto del producto. ¿Qué onda? Bueno, pues cuando te vuelves producto del producto es que básicamente estás trabajando para el producto. O sea, lo amas tanto y hablas maravillas de él que tienes que usarlo diario, tienes que consumirlo, tienes que vestirlo. No sé qué es lo que vendes. Vamos a imaginar, por eso les preguntaba al principio qué vendes, ¿no? Pero si por ejemplo vendes cosas de casa, o sea, esta marca que estábamos hablando de productos de casa, pues sería incongruente que tú vayas, que alguien vaya a tu casa, tú vendas esa línea y en tu casa tengas otra vajilla. No tengas, no sé, las palas que venden ahí para la cocina. No tengas los mantelitos, el mantel, los adornos, o sea, que estés en BetterWear y no tengas, no sé, el protector de la puerta, el escurridor de los trastes. O sea, ¿sí me explico? O sea, ¿cómo tú me vas a enseñar algo, un catálogo lleno de productos que no has comprado? Eso es ilógico. Tú no puedes ser un buen vendedor si no eres producto del producto. ¿Queda claro eso? ¿Qué tienes que hacer para ser producto del producto? Uno, úsalo diario, vístelo, cómelo, no sé qué estés vendiendo. Lo tienes que tener claro. Tienes que usarlo. Dos, construye tu testimonio. ¿Cómo creas un testimonio? Fácil, solamente lo pruebas y de ahí das tu opinión. Punto. Y tu opinión a veces va a ser buena y a veces va a ser mala. No todos los productos de la marca para la que tú estés trabajando te van a súper encantar. Entonces, no tienes que hablar de los productos que no te gustan. Tienes que hablar de los que sí te gustan. Porque va a llegar una persona que te va a decir, oye, este rimel me lo recomiendas y tú le vas a decir, la verdad es que no te lo recomiendo porque baja las pestañas. Tú no sabes si esa persona no tiene las pestañas de agua cero como tú y tú ya le estás diciendo que se las va a bajar. Tú no eres nadie para juzgar al producto porque el producto funciona de una forma contigo pero no funciona igual con otra persona. Tú no sabes si el maquillaje que a ti te, no sé, te resecó la cara a esa persona la va a resecar. Lo único que tú deberías decir es lo siguiente. Yo te recomiendo esta máscara para pestañas porque esta se vende mucho más. Sin embargo, me gustaría que me contaras cómo son tus pestañas. Si tú no escuchas a tu cliente no vas a saber qué recomendar y si tú no has probado todos los productos tampoco vas a saber qué recomendar. Así que si la persona te dice pues la verdad las tengo de agua cero ah, las tienes como yo. Entonces, este no te lo recomiendo porque es para, no digas, porque no sirve. No, eso no se dice. Se dice, este no te lo recomiendo porque para personas como tú y yo que tenemos las pestañas caídas no nos levanta mucho porque tiene mucha cantidad de producto. Entre más pesado el producto pues más te las baja. Te recomiendo este otro que tiene menos producto y que te las deja súper, súper levantadas y te dura todo el día. ¿Me explico? No puedes hablar mal de la marca. Si algo no te gusta, ok, solamente resérvatelo y no lo recomiendes tanto como lo que sí te gusta. Ok, pero debes entender que si vas a ser producto del producto, o sea, siempre es hablar maravillas del producto. Construye tu testimonio en base a lo que tú estés viviendo con cada producto. Si los pantalones que estás vendiendo son de licra y te horman muy bien, pero se te ve un buen de panza y pues en el fondo si estás enamorado de los pantalones pero no tanto porque no te la meten, oye, pues no, si tú lo quieres vender, o sea, tienes que buscar gente pues que le hormen bonito y que se le vayan a ver bien porque si les dice, si van a estar igual que tú van a decir, oye, es que esto no me detiene la panza, o sea, no, no me gusta y al rato vas a estar toda deprimida porque no estás vendiendo los pantalones porque justamente no estás vestiendo al cliente correcto. No sé si me explica. Espero que sí. Habla de él en todas partes. ¿Por qué vas a hablar de tu marca en todas partes? Porque estás enamorada. ¿Qué pasa cuando te enamoras de un hombre o si eres hombre de una mujer? Todo el tiempo estás hablando de esa persona. ¿Por qué? Porque la amas, porque estás enamorada, porque sientes mariposas en el estómago. Pues enamorate de tu marca. Encuentra, fíjate lo que tienes que hacer, encuentra 10 cosas, haz una lista, escríbelo en tu libreta millonaria, haz una lista de 10 cosas por las cuales estar en tu empresa y 10 cosas por las cuales no estar en otra. Yo podría decirte de mi marca, por ejemplo, Nori Flame, que me gusta estar en mi marca. ¿Por qué? Porque los productos son naturales. ¿Por qué? Porque tengo dermatitis atópica y ninguna marca me cae bien a mi cara más proliferente. ¿Por qué? Porque me pagan cada tres semanas y nunca han fallado en eso. ¿Por qué? Porque me llenan de regalos todo el tiempo. ¿Me explico? Igual tú. Lo mismo en tu marca, hazlo. Haz 10 cosas por las cuales tienes que amar con pasión y con amor tu marca, porque ¿sabes qué? Eso se nota. Cuando tú estás hablando de tu producto, cuando tú estás hablando de lo que vas a vender, créeme que se nota tu enamoramiento. Por último, encuentra nuevas líneas de tu producto o marca que te enamoren. La tendencia y la vanguardia es algo que si tú no te pones las pilas, va a llegar alguien más abusada que tú y ¿qué crees? Te va a dar baile, le va a vender y te la va a robar. De hecho, yo enseño a mis vendedoras no a robar clientes, porque, sino más bien a que cambien de marca. Se escucha padre, ¿no? Fíjate, no robamos clientes, solo hacemos que cambien de marca. Está muy feo eso, ¿verdad? Pero ¿sabes cómo lo logramos? Con tendencia y vanguardia. ¿Qué es la tendencia ahorita? Los productos naturales. Y la vanguardia es la cantidad de esto que puede tener una marca. Entonces, tú tienes que buscar lo mismo. Si, por ejemplo, estás vendiendo doTERRA, o sea, y es mucho más cara que blend, la verdad, pero ¿cuál es la tendencia? Es cuidar tu cuerpo y todo con productos sanos, con productos orgánicos. De ahí te agarras y te agarras porque tiene más clientes, porque tiene más eficiencia, bla, 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 bla. Y no es que tú estés robando clientes, estás provocando que cambien de marca porque es bueno para ellos. ¿Queda claro? Entonces, enamorarte de tu producto es básico, pero antes de enamorarte, fíjate bien, tienes que elegir muy bien tu marca. No te puedes enamorar de cualquier, ahí va a decir una grosería, de cualquier güey que se cruce en tu camino porque vas a encontrar hombres o mujeres, ¿no? Yo creo que todas somos aquí mujeres, ¿verdad? A ver, escríbanme en el chat si alguien aquí es hombre porque así ya podría hablar, a ver, voy a abrir el chat. Si no, nada más estoy hablando de como si fueran mujeres. A ver, no veo ningún hombre, ¿verdad? Muy bien, perfecto, así que puedo hablar más de los hombres. Ah, Isaac, hola Isaac, no es cierto, no iba a hablar más. Tan bonitos, muy bien Isaac, entonces sí voy a hablar en hombres y mujeres. Ok, a ver, no te puedes enamorar de cualquier hija de vecina, ni cual, no, no, transmite en vivo desde tu cel en historia quién dice de, quién dice, esta deciré que yo transmita o ustedes. Ustedes pueden transmitirme en vivo como puedan, pero no pude yo de aquí de esta cosa. A ver, fíjense bien. Hola Humberto, fíjense bien, tú te enamorarías de una mujer huevona, floja, que ni se pinta, que ni se arregla, o sea, sí está muy sabrosa y todo y se ve guapa, pero no se arregla, no nada, o sea, no se vende, o sea, no te vende nada. Veas a su casa y está súper mugrosa su casa, entonces, ¿qué vas a decir tú? Si tengo hijos con ella, me va a dejar, o sea, guau, ¿no? O si eres gay, por ejemplo, no te vas a enamorar de un tipo que, no sé, no estás compartiendo, no, no estoy compartiendo pantalla, espérenme, está viendo mi rostro, no te vas a enamorar de un tipo que ni siquiera se arregla, que es súper flojo, que está comiendo todo el día, dice Mari, mi hermano sí, ok, bueno, lo mismo, te voy a pedir que no te enamores de cualquier marca, o sea, tienes que ver, ¿qué tienes que ver para enamorarte de una marca que tú puedas trabajar por ella y hacer dinero? Tienes que ver ciertos puntos, ¿cuáles son esos puntos? Estos, el margen de ganancia debe ser mayor al 30%, yo no, de verdad, no entiendo por qué hay gente que, ok, estás muy enamorada de una marca pero solo te dan el 15%, hay marcas, fíjate, hay una marca, híjole, no me acuerdo del nombre, es una joyería de plata, para empezar, a mí ya no me gusta la plata porque siempre se me oscurece, aquí en México está muy sonada esa marca, empieza así como a renombrar y tengo una amiga que está súper enamorada, le gana el 15% a cada cosa que vende y yo así de ¿cuánto tienes que vender? fíjate bien, ¿cuánto tendrías que vender para ganar 10 mil pesos al mes? ¿te das cuenta? tendrías que vender casi 70 mil pesos, más o menos, casi, tú solita, o sea, es absurdo que tú te metas a una marca de joyería, ¿no? de plata que además la plata ya no se vende tanto porque ahora está el rodio que no se oxida y empresas como Nice por ejemplo que te dan 50% de venta directa, pues es mucho mejor, tienen un gran stock pero no, 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 hay gente enencia, no, yo quiero vender esta porque me enamoré de la marca, entonces sé objetivo, sé objetivo, quieres ganar dinero, ok, pero pues no te enamores de cualquier, de cualquier hijo de vecina, ¿queda claro? la calidad debe de ser muy buena, pero muy buena, porque sabes una cosa, si tú te enamoras de una marca que es más o menos de calidad dudable o que se les va a descomponer lo que compraron, si es una marca de relojes y están medio chafas, si es la marca de pantalones y se despintan cuando a la primera lavada, si los productos están causando mucha salpullido en clientes, en consumidores, si tú te enamoras de una marca así, ¿qué crees? que hasta te pueden demandar, sí existen demandas a los vendedores, a veces proceden, a veces no proceden, pero es importante que tú lo sepas. La empresa debe ser seria y comprometida, ¿cómo puedes saber si una empresa es seria y comprometida? Pues con el tiempo que lleva la empresa, ¿ok? Entre más tiempo lleve la empresa, más vas a poder tú ver lo que ha pasado en ese tiempo, imagínate, por ejemplo, Oriflain lleva más de 60 años y yo me meto a ver y pues no hay demandas, no hay personas que estén, ay no, malditos Oriflain, no, por ejemplo, Natura ya tiene bastante tiempo en el mercado, también muy buena marca, no tiene absolutamente nada en contra, no tiene demandas ni nada, así es como tú puedes hacer una investigación si estás en la empresa correcta. Los tiempos de entrega deben ser cortos porque si tú estás, por ejemplo, en New Skin y de repente te dicen, ok, sí quiero, pero el producto te llega en un mes, en 25 días, porque a mí me pasó cuando yo compré, o sea, de verdad me arrepentí porque me di cuenta después que New Skin no es la única marca que vende esos productos galvánicos y yo esperándome 25 días, entonces también tienes que ver eso, ok, claro que New Skin es muy buena también, la empresa no te debe de obligar ni te debe de presionar, nosotros estamos en la venta directa por gusto, no por, y por necesidad también si lo quieres ver así, pero si nosotros quisiéramos que alguien nos presione y nos obligue, ¿qué seríamos? Escríbanlo, ¿qué seríamos? Godines, ¿sí o no? Seríamos empleados, porque ahí ni modo, te aguantas, te obligan a llegar temprano, te obligan a cumplir metas, te obligan a entregar trabajos, no puedes salir en tu hora, a veces sales hasta más tarde de tu hora, ok, no tienes vacaciones cuando se te da la regalada gana, si quisiéramos que nos obligaran, que nos gritaran y que nos presionáramos, seríamos empleados, pero no, elegimos estar en la venta directa, así que una empresa ¿qué te obliga como la marca Rosita, por ejemplo, que te dice que están encima y son buenas estrategias de venta, pero aguas, aguas, porque puede haber una demanda como la que se acaba de ganar esta marca en donde se murió una chava porque le dio un paro cardíaco de tanto estrés y sí, cada quien, cada quien, porque a mí por mucho que me presionen pues yo los mando a la goma, cada quien, aquí tú debes entender que ninguna marca es tu jefe o para que te estén marcando, el compromiso es con uno y con tu familia, ¿ok? Con la marca, pues no, déjame te digo que no, tú eres uno de los miles y miles y miles de vendedores de la marca, ¿no? Y la marca te consiente si te va a dar premios y siempre y cuando trabajes, pero si no trabajas, no te va a dar nada y tampoco te va a defender si andas esparciendo ahí información falsa, ¿queda claro? Fíjate muy bien en eso, por favor, para que sepas en qué empresa trabajar. Fíjate también que te de bonos, regalos, viajes, que sea una empresa que dé mucho para que estés más feliz y más contenta o contento, ¿va? ¿Qué sigue? Pues dos, hacer tu plan. Esta es mi parte favorita de esta masterclass. Un buen vendedor no anda como a lo que te lleve el río, ¿no? Así de, ay, pues a ver ahora cuánto gana, ay, pues a ver ahora qué. No, un buen vendedor, así como un buen líder de ventas, tienes que hacer tu estrategia, tu plan. A ver, tú me dijiste, quiero ganar 15 mil pesos al mes, vámonos con 10 mil. ¿Cuánto quieres ganar? ¿Quieres ganar 10 mil pesos mensuales? Veamos esta tablita, toman mi screenshot, por favor, porque lo vas a necesitar. Si yo quiero ganar 10 mil pesos mensuales, voy a ser honesto conmigo mismo y voy a decir, a ver, los sábados y los domingos la neta no voy a trabajar, la neta no voy a andar. Y eso, digo, me la voy a llevar tranquilo. Entonces, ¿cuántos días le quedan al mes? Le quedan 20 días. ¿Cuántos días tengo para trabajar? 20 días. Perdón, queda claro, ¿verdad? Ok. Yo necesito un producto, un producto en cual basarme para conseguir esta estrategia, aparte de enseñar el catálogo, aparte de que si ya tengo un local, aparte de que ya tengo a mis clientes. Esto es aparte, porque, fíjate bien, esta es una estrategia para tus 10 mil, pero aparte de todo lo que tú hagas para tener venta directa, imagínate cuánto vas a estar ganando al mes. Y además también debes entender que si esta estrategia que tú estás planeando para el próximo mes, por ejemplo, de enero, si no la llegas a cumplir, bueno, pero por lo menos hiciste el intento y no ganaste 10, ganaste 8. Pero, ¿qué crees? Con los clientes que ya tenías y con el baile enseñando el catálogo, bueno, pues ya ganaste 15. Pero si tú no haces esa estrategia, nada más vas a ganar los 4 mil o los 2 mil o los mil pesos que estás ganando cada catálogo. ¿Cuánto quieres ganar? Entonces, ejemplo, 10 mil pesos mensuales, tengo que trabajar 20 días, mi producto que voy a ocupar en este catálogo va a ser, por ejemplo, yo te pongo mi ejemplo de mis productos, pero tú aquí puedes poner el producto que más ocupes en tu línea y yo digo, bueno, pues voy a vender el Omega 3. A mí me encanta porque a mí me funciona, porque tengo un buen testimonio en mi familia y a cada persona que le cuente se lo voy a vender. A mí me cuesta 335 y yo lo vendo en 550. 550 menos 335 me da un total de ganancia de 215 pesos por producto. Entonces, si yo quiero ganar 10 mil pesos, tendría que dividirlo entre 215, que es mi ganancia, ¿cierto? ¿Cuántas unidades necesito vender para obtener 10 mil pesos? Necesito 47 unidades. Y si yo divido estas 47 unidades entre 20 días, ¿cuántas unidades tendría que vender diarias? 2.3 diarias. Significaría que a lo mejor un día 3, a lo mejor un día 2, ¿no? Y así. Yo quiero que me escribas en el chat. Déjame, me salgo. Quiero describir tu chat. Ojo, si quieres, abre tu micrófono. ¿Se te haría muy difícil vender un producto de tu marca, dos productos de tu marca todos los días? Dime la verdad. Así me gusta como gallinas en cabeza. A ver, solamente somos productos, ¿sí o no? No, muy bien, gracias por sus voces tan bonitas. A ver, Humberto, ¿qué vendes? Humberto, ¿qué vendes? Tomaría tiempo nomás. Exacto, pero no, te tomaría el tiempo que tú quieras. Ahorita vamos a ver unas estrategias para hacerlo, pero solamente son dos productos y con esos productos yo ya estaría ganando dos productos diarios. Es que lo que ustedes no entienden, lo que la gente no está entendiendo en este negocio de la venta directa es que es un trabajo y luego nada más le estamos haciendo al güey. Fíjate, vas a anteponer, si eres mujer, la casa, los hijos, el que hacer, bla, 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 bla. Y entonces tú no te estás tomando esto en serio y tú dices, ay no, sí quiero ganar 10 mil pesos vendiendo, pero no sales a vender, no sales a trabajar, nada más mandas el catálogo hasta por WhatsApp, eso es flojera, eso es súper flojo, súper flojo. Qué padre sería que llegaras a tocar a la puerta de una desconocida, que te quitaras la pena, tocaras y le dijeras, oye, hola, mucho gusto, mi nombre es tal, 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 y sabes qué, no te vengo a vender antes que nada, solamente te vengo a invitar a un grupo de WhatsApp en donde les comparto información de estas pastillitas que son milagrosas, no me vas a creer que son milagrosas, pero lo son, es omega 3 puro, es más, te vengo a arreglar dos pastillitas, ábrelas, ni siquiera, si no me tienes confianza, pues no te las tomes, ábrelas, huélelas, verdad que huelen a puro pescado, es real, es puro omega 3, ahora te invito a que te metas a Google y veas la marca y veas de qué están hechas y yo te voy a mandar por WhatsApp una información, no quiero que me compres, te repito, solo quiero que estés en el grupo de WhatsApp, ¿qué va a pasar con ese grupo de WhatsApp? Ahorita te voy a decir qué va a pasar, pero qué padre sería, ¿no? Que empezaras a implementar técnicas nuevas para tener contacto con gente nueva, salir de tu zona del confort y entonces ahora sí trabajar, que luego, yo creo que ahorita te estás dando cuenta, a ver, dímelo aquí en el chat, te estás dando cuenta que le has estado haciendo al güey, a ver, ¿quién sí le ha estado haciendo al güey? Dice, decide, yo no, no, ya sé que tú no porque andas en mi primera vendiendo, exacto, muy bien, fíjense bien, si les hubiera dado esta técnica, bueno, todavía están a tiempo, pero si se las hubiera dado hace un mes, yo creo que hubieran planeado bien, ¿cuánto quiero ganar antes de que empiece el 2022 para mis regalos de Navidad? Unos 30 mil, a ver, ¿qué es lo que voy a hacer? Y lo hubieran hecho y todavía les quedan tiempo porque estamos a 10 y el mes termina el 31, así que tienen 21 días para armar una estrategia. Sí, dice, yo le estaba haciendo al güey, exactamente, sigamos, ya, ya me tengo que apurar, voy a tratar, tratar, tratar de tardar menos para ya no quitarles el tiempo, muy bien, perfecto, ¿qué tienes que hacer? A ver, supongamos que no quieres ir a tocar puerta por puerta, ok, está bien, se vale, vamos a hacer contacto, hay dos tipos de productos, no sé en qué marca estés ahorita, o sea, que me estás escuchando, pero hay dos tipos de productos, producto de consumo y producto de uso, producto de consumo podríamos llamarle, pues, a lo mejor te comes, que una maquillada, que Herbalife, que Abón, que Mary Kay, que no sé, todo esto, pero todo lo que sea para tu persona, vamos a llamarle producto de uso a todo lo que sea para tu casa, para tu ropa, para usarlo, a lo mejor si vendes, este, no sé, telas, si vendes, no sé, antenas, algo para, piezas, micrófonos, a ver, déjenlo a usar todo, vamos a llamarle así, ¿de acuerdo? Productos de consumo y producto de uso, para que podamos diferenciar, ¿cómo hago el primer contacto con un producto de consumo? Uno, puedo regalar una muestra, ¿no? busca el producto más económico de tu marca para que puedas regalar muestras, dos, regala una demostración, puedes ir, no sé, si no te gusta salir, lo puedes hacer en línea y puedes regalar cupones de descuento para una demostración o simplemente cupones para una clase en persona, face to face, para que le muestres tu producto, o tres, puedes regalar una clase física o por Zoom, una clase en donde tú enseñes cómo utilizar a lo mejor el corrector, así, con un solo producto, ¿eh? Un solo producto, imagínate que yo te invito el día de mañana a, en solamente una clase de 15 minutos, a saber cómo vas a aplicar el corrector, en qué partes, y para eso te puedes meter a un sinfín de tutoriales en Instagram, en TikTok, en YouTube, para que solamente copies y repitas, ¿ok? Pero eso es hacer contacto. Producto de uso, bueno, pues vas a mostrar el catálogo porque pues no es un producto que se puedan montar, ¿no? A lo mejor es un, no sé, si vendes ropa, pues tienes que mostrar el catálogo. ¿Qué más para hacer contacto? Ofreces una demostración. Ahorita vamos a ver cómo puedes hacer demostraciones sin tener que ir a hacer contacto con la gente en físico. Y tres, regalar cupones de descuento. Esta es una forma muy buena de regalar cupones porque le dices, tengo un cupón de descuento para cuando lo quieras usar todo este 2022. Vendo ropa, te voy a dar un 30% al día que tú lo quieras usar, pero ya con eso ya empezaste a entablar una plática con esta persona, ¿ok? Me silenció este micrófono, ¿ok? Listo. Ahora bien, vas a crear una lista de clientes, ¿ok? Esta lista de clientes, si tú me dices, es que, pues ya todos mis clientes ya los tengo en mi celular, ¿ok? Tu lista de clientes, déjame te digo, si tú necesitas, fíjate bien, si tú necesitas ganar 10 mil pesos cada mes y si tu producto, acuérdense que yo necesitaba vender 42 unidades, pero yo no estoy segura si esas 42 personas me van a volver a comprar el próximo mes, yo tengo que buscar otras 42 personas, ¿cierto o falso? Imagínate que tu lista de clientes vaya sumando 40 personas cada mes, increíble, ¿no? Imagínate, yo no sé si tú eres de las personas que todo este 2021 te quedaste con los mismos clientes y esperaste a ver, ay, pues a ver si me compran este, no es que ahora no me compraron, a mí me pasa mucho con mis vendedoras, dicen, es que ahora no vendí, pues claro que no mamacita, porque la gente que te compró una vez no te va a estar comprando cada mes, o sea, a veces les va bien, a veces les va mal, a lo mejor tienen el producto y si tu marca es de 5 productos o de 6 productos de stock, pues menos te va a estar consumiendo todo el tiempo, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer para tú lograr tus metas? Es buscar más clientes y ¿cómo los vas a lograr? Así, haciendo contacto, regalando cupones en la calle, poniendo volantes, regalando muestritas, muchas formas de hacer muestritas y ¿qué es lo que tienes que hacer? Aprender a usar Excel, ¿por qué? Porque Excel es una maravilla, Excel es donde vas a llevar el registro de tus clientes, vas a poner el nombre, vas a poner su mail, su teléfono, para que tengas contacto con ellos y vas a poner de dónde lo captaste, si lo contactaste en Facebook, en la calle, en la escuela de tu hijo, porque es importante que tú tengas esta lista, porque así tú sabes cómo por dónde llegarles, tú sabes qué venderles y sobre todo puedes mandar mensajes masivos, que esa es otra masterclass que les voy a, les prometo darles, mensajes masivos, imagínate a todos tus clientes de una manera súper padre para vender y totalmente gratis porque tú te metes en Gmail, digo en Gmail, en Google y buscas mensajes masivos de WhatsApp y simplemente tienes que crear una lista especial que bueno, sí te tendría que enseñar cómo hacerla y empiezas a vender mensajes masivos, está increíble, pero si tú no tienes una lista de clientes, no tienes el control de a cuántas personas le estás vendiendo, no tienes el control de si esas personas van a repetir o ya repitieron, no tienes ningún control y no vas a poder aumentarla, ¿por qué? Porque ni siquiera sabes cuántos clientes tienes, así que por favor, una de las tareas que tienes que tener ahí en tu libreta millonaria es crear una lista de clientes en Excel. Comencemos con las estrategias. La primera estrategia que vamos a ver rápidamente es el WhatsApp Bazaar. ¿Qué es un WhatsApp Bazaar? Está padrísimo, tú puedes hacer una invitación, voy a poner aquí el ejemplo de Mary Kay, por ejemplo, el WhatsApp Bazaar está increíble, imagínate, tú ya tienes tu lista de clientes y lo único que vas a hacer es una invitación y mandarles el link de un grupo que vas a armar y vas a ofrecer todo un día de Bazaar. ¿De qué se trata? De que todo el producto que tengas en stock lo vas a rematar, o sea, obvio, es como un anuncio ficticio porque no lo vas a rematar, o sea, sí le vas a ganar pero lo vas a dar barato, pero para eso tuviste que comprar ofertas, ¿para qué? Para que le saques el doble y entonces vas a avanzar, por ejemplo, te invito a mi WhatsApp Bazaar de tal hora a tal hora y normalmente mínimo deben de ser cinco horas, o sea, el grupo debe de estar abierto todo el día y entonces la dinámica es así, les vas a mandar todo el tiempo en esas horas las ofertas y vas a empezar a hablar del producto. Voy a quitar un poquito la cámara para que me veas. Quiero saber si ya conocías esta técnica del WhatsApp Bazaar. Gracias por esta estrategia, yo pago 6,400 mensuales de mi terreno más 25,000 de gastos básicos en la casa así que tomo estrategia desde ya, ya, por favor, es muchísimo dinero. Yo del producto, ok, dicen que ya conocían, deciden que ya conocían el Bazaar, perfecto, ok, muy bien. Esto del WhatsApp Bazaar es nuevo, es nuevo, apenas está funcionando y está increíble. Lo único que vas a hacer es crear un grupo, los grupos, acuérdate, le caben 253 personas y si tú tienes 253 ya en tu lista de clientes, imagínate qué maravilloso va a ser que tú hagas un WhatsApp Bazaar y entonces les digas hola, te invito, solamente únete. Imagínate, yo no sé si tu marca tenga envío a cliente directamente hasta su casa, pero en caso de que no, haz tu WhatsApp Bazaar únicamente con personas que estén cerca de tu casa porque les vas a tener que entregar. Vas a poder subir productos desde 30 pesos, no sé qué sea lo que vendas, si están más caros adelante, nada más lo estoy diciendo como por decir un dólar, tres dólares, un labial, si vendes productos de la casa, aquí tienen este juego de cubiertos, si vendes aceites de doTERRA, este aceite lo tengo en súper oferta, tengo este paquetito navideño, obviamente vas a preparar toda tu mercancía en la mesa, las vas a poner en bolsitas, en bolsitas navideñas, etcétera, y todo el día desde las 12 hasta las 12 de la noche puedes estar subiendo las fotos y hablando del producto y cuando alguien te diga yo quiero esa le pones vendido. Antes de que tú comiences el bazar tienes que decir las reglas, entonces las reglas es que únicamente pueden hacer preguntas del producto, no pueden mencionar nada más, preguntas del producto y levantar la mano cuando ya lo quieran comprar, punto, y se pone vendido para fulanita a notas, este ya lo vendí y lo tengo que entregar. Obviamente es pago al contado, entonces está increíble porque en un día de 250 personas que tú pudieras meter en un WhatsApp bazar, podrías venderle mínimo a unos 15 clientes, mínimo, y eso me estoy yendo así muy jodida la cosa. Imagínate, ¿qué tendrías que haber hecho tú para venderle a 15 personas en un solo día? Yo creo que tendrías que haber ido a un bazar en persona, a lo mejor estar en la calle, así que es una excelente estrategia el WhatsApp bazar, ¿ok? Dice, decir, ¿se puede hacer grupal o cada quien? ¿Cómo que grupal? Abre tu micrófono, Dice. O sea, por ejemplo, si entre todas hacemos un bazar entre todo el equipo, pues. ¿De tu marca? Pues si tú eres una líder de multinivel y te conviene meter a las chicas, está bien, pero no, yo, ¿no? No, yo diría que no, o sea, tu WhatsApp bazar es para ti, toda la venta es para ti, porque estamos hablando de venta directa, o sea, si se van a ver, si tú le dices, a ver, yo tengo tres amigas en mi marca y les digo que entre las tres invitemos y nos repartimos la comisión, pues, no, no, yo, yo que gano, ¿no? No, cada quien que haga su WhatsApp bazar con su gente y con su lista de clientes y si alguien, si tú eres una líder de ventas y tú le estás diciendo esto a tu chica y tu chica te dice, es que nada más tengo 20 personas, pues, entonces, mamacita, está bien, sigue jugando a que vendes, pero si tú quieres ganar más de 10 mil pesos cada 21 días, tienes que salir y buscar tus 250 clientes para tu grupo de WhatsApp, porque es ilógico que quieras ganar eso y tienes 20 clientes, no se puede, o sea, tienes que moverte, tienes que salir de tu zona de confort, ¿queda claro? ¿Alguna duda en esta técnica? Todo claro, súper. Ok, sigamos. La técnica 2 es el bazar live, el bazar live, yo creo que ya lo han visto, ese sí, ya tiene tiempo, se hace por medio de Facebook, simplemente es un en vivo, la gente pone en su mesa de su casa todo su stock de productos, hay personas que lo hacen en su cuarto cuando venden ropa y van mostrando producto por producto y les dice, chicas, ustedes, por favor, si están en otra ciudad, les cobraría el envío y se los pueden mandar por mercado libre, para eso sí tienen que investigar o también lo pueden mandar por paquetería, hay ligas que te cuestan 99 pesos, hay una empresa que se llama envía.com y ahí te ponen el total máximo es como de 150 a 99 pesos, de 99 a 150, si es que tú lo quieres hacer para personas que estén en todas partes de la república de tu país, pero si no, simplemente haces el Facebook Live invitando a cada persona que está cerca de tu comunidad para que hagan el en vivo, a tal hora, las citas, haces una, invitas a muchísima gente, porque aquí no es son 250, aquí son muchísima gente ¿para qué? Para que mínimo tengas unas 100 personas conectadas en ese en vivo, ¿ok? En el WhatsApp está padre porque es todo el día, entonces si están ocupadas lo pueden ir viendo de repente en sus tiempos libres, pero el Facebook Live es una hora en específico, entonces a lo mejor va a durar dos horas, pero pues no toda la gente tiene disponible esas dos horas, así que yo te recomendaría que invites a mucha, mucha gente y que enseñes tus productos y eso también es una excelente forma de tener una venta directa, ¿ok? Técnica 3, la rifa de 24 horas no falla, la rifa de 24 horas funciona de esta forma, imagínate que tú tienes una lista de 200 clientes y solamente les envías un mensaje masivo porque si lo haces como uno por uno te vas a tardar mucho, tienes que hacerlo por los mensajes masivos y les dices hola, si son mujeres, hola hermosa, soy, no sé, soy Humberto, soy Rosy, soy Lulú, y te quiero invitar a una rifa de 24 horas, está padrísima, en esta rifa de 24 horas solamente tienes que pagar 30 pesos y se van a rifar 5 productos, nos vemos en la noche, estamos, ahorita son 8 de la mañana, te dejo mi tarjeta, si quieres participar, dime qué número quieres del 1 al 100 y nos vemos a las 8 de la noche que es el en vivo para ver qué te ganaste, puedes rifar 5 cosas que tengas en stock, puedes rifar solo una, es una manera increíble de hacerlo rápido y dinámico, porque si tú has intentado hacer una rifa y te has tardado semanas, no eres buena haciendo rifas, no funcionan así las rifas, las rifas son en caliente, ok, y sabes qué, yo creo que hay gente que estamos, bueno, que están muy acostumbradas a vender por catálogo, un, no sé, y así han vendido todo este año, si a ti te gusta, ok, hazlo, enseña el catálogo si quieres un mes, pero el siguiente mes haz una técnica de estas, haz una rifa, o sea, porque tampoco vas a estar haciendo la rifa cada, cada mes, cada mes, ¿no? O sea, también tienes que ser un poquito variable, pero si tú haces una, una, un catálogo que es vendas normal y otro catálogo haces una rifa de 24 horas, está excelente, está súper excelente, y lo puedes hacer con 100 personas, haces papelitos, haces en vivo y queda padre. ¿Encontraste algo interesante? Sí, descubrí su fecha a ver la película. Ok, muy bien, ahora, queda claro la rifa, ¿tienen alguna duda de la rifa? Aquí les voy a poner ejemplos de la rifa de 24 horas, aquí tenemos esta rifa del lado izquierdo, dice reto de 24 horas, ayúdame a cumplir mi reto, adquiere producto con tu pago de contado y entrelazó una rifa de 500 pesos en un producto como agradecimiento por tu apoyo, tomen screenshot, esto es una idea, o sea, tú pones aquí los productos, pones los precios y cada persona al comprarte un producto entra una rifa de 500 pesos, esto también es excelente porque al momento tú de de que estás tú vendiendo producto al mismo tiempo estás vendiendo los boletitos, ¿cómo sacas el total de los productos? por ejemplo, la máscara vale 60, le subes 10 pesos, fíjate bien, la lápiz delineador vale 80, le subes 10 pesos y de ahí mismo, o sea, de esos 10, 10, 10, de 50 personas ya sacaste los 500 pesos, ¿queda claro? Porque tú dices, o sea, ¿cómo le voy a dar de mi ganancia 500 pesos? Pues no, y en producto, claro que no, me explico, pero claro que sí, o sea, lo vas a hacer subiéndole 10 pesos a cada producto, entonces tú llegas con tu amiga y le dices, oye, ¿me compras una máscara para pestañas? O mira, tengo todos estos productos y vas a entrar a una rifa de 500 pesos si me compras algo de esto, bueno, a ver, véndeme el maquillaje, te pagan el maquillaje y ya entraron en la rifa, ¿ok? ¿queda claro esa? La otra es la más fácil de hacer en donde tú simplemente le dices, oye, estoy rifando estos productos, aquí está la foto y ¿qué número quieres? Del 1 al 50, te cuesta 20 pesos, no sé, 20 pesos por 50 son mil pesos, ¿no? Pero es un ejemplo, ahorita te voy a enseñar la que nosotros hacemos en mi red y por último está el reto exprés de 48 horas que también está padrísimo, dice, encuentras la palabra maquillaje y gana un descuento de 25 pesos, en la compra de tu maquillaje líquido Mate Mary Kay paga 1,199 de precio regular, lo podrás obtener a solo 174, ¿por qué es un reto exprés? Porque solamente tienes dos días para que tengas 100 personas que, o sea, tienes que imprimir 100 hojas de estas para que tengas 100 personas que encuentren la palabra maquillaje y a las que les puedas dar el descuento. Entonces, tendrías que moverte y tendrías que estar así en tu grupo de WhatsApp y tendrías que hacer estas dinámicas ¿para qué? Para que funcionen. Fíjense que algo que hay que reconocerle a la marca Rosita es que tienen las mejores estrategias de ventas, las mejores, no le gana nadie, nadie, y en México y más en Estados Unidos. ¿Y saben por qué? Porque su cantidad, su forma de presionar a las vendedoras es increíble. Ellas tienen que estar metiendo un pedido alrededor de mínimo 2,800 pesos a 3,500 pesos cada mes y las que están arriba las líderes están encima oye ¿cómo vas? No, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Todas las ideas que te puedas imaginar ahí las tienen. Vamos a hacer esto para que vendas, vamos a hacer y ¿sabes qué? Lo logran y hay muchas vendedoras de la marca Rosita que ganan súper bien en ventas. ¿Por qué? Porque le ganan el 50% y aparte se llenan de esto que luego salen oferta y lo pueden vender. Lo mismo con Natura. Natura está haciendo exactamente lo mismo. Si tú en la marca en la que estás solamente estás vendiendo por catálogo, error. Nunca vas a pasar de lo que estás ganando, de lo poquito que ganas, del 30%. Lo que tienes que hacer es consumir productos que luego estén de oferta y después venderlos a precio real o hacer rifas o hacer estas dinámicas para que puedas vender a precio normal y puedas sacarle no el doble. Le tienes que sacar el triple, le tienes que sacar a veces hay productos de hasta 10 veces su valor. En nuestra marca, en mi marca, por ejemplo, en Oriflame hay una cremita universal que es uno de los productos estrella de Oriflame que es un producto para quemaduras, labios secos, resecos, etcétera. La cremita te cuesta 120 pesos. Es una cremita magnífica que te dura alrededor de unos, no sé, tres meses. Así, hermosa, hay de sabores, de sabores no, de olores, riquísima la cremita. A veces, como asesoras o como socias, nos llega a costar 20 pesos la cremita. ¿Cuántas veces le estoy ganando si la doy a precio real y estoy ganando seis veces su valor? Seis por dos, doce. Seis veces su valor. Entonces, ¿cuántas cremitas tendría que vender? Fíjate, es lo único que tienes que hacer. No son operaciones sencillas. Si yo quiero ganar, no sé, en un solo día, mil pesos y yo le estoy sacando seis veces el valor a la cremita, o sea, por una sola cremita que me cuesta 20 pesos, yo le estoy sacando 100 pesos y yo quiero ganar en un día, pues simplemente le hablo a 10 de mi lista de clientes y le vendo la cremita en 120 pesos. Con 10 personas que me compren en un solo día, yo ya tengo mil pesos ganados. Libres, ¿ok? Porque acuérdate que los otros 20 pesos eran para comprar la cremita. Mil pesos ganados. Y a veces tú andas pidiendo prestado, empeñando, pidiendo fiado. ¿Cuándo puedes salir de tu bronca en un solo día? Solamente salir de su zona de confort. También puedes hacer un bingo por Zoom, está padrísimo, el bingo solamente tienes que hacer tus pelotas de las compras en la papelería, son pelotas así de este tamaño, les pones el número del 0 al 100, del 0 al 0, creo que es 0, 0, no hay 100, del 0, 0, 0, del 1 al 0, 0, y imprimes tus cartitas, las mandas a cada persona y les dices nos vemos en el Zoom a tal hora por el bingo. El bingo te cuesta, aquí dice 250, ¿ok? Te va a costar 250, pero vamos a dar a la persona que haga línea, a la persona que haga vertical, a la persona que llene el tablero, en realidad, en total, van a ser tres premios. 250 pesos, ahí no sé qué, puedes ponerlo por 5 dólares, por 2 dólares, ¿no? O sea, pero también está padrísimo porque te la pasas bien, porque es una forma de tener contacto con la gente por medio de Zoom y es una excelente forma también de hacer dinero rápido. El raspadito es uno de mis favoritos, funciona súper bien, la gente le gusta rascar. En mi canal de YouTube te puedes poner en YouTube Raspadito Pretty Pat, P-R-I latina, doble T-Y pat, Raspadito Pretty Pat y yo ahí te enseño cómo hacer un raspadito, cómo ponerle el barniz, todo para que le rasques y queda padrísimo así y lo puedes hacer así como yo te enseño en el video o lo puedes hacer aquí, mira, como en la imagen de la izquierda, le pones un precio a cada raspadito y cuando lo raspan, o sea, de cuenta dices, a ver, yo quiero este que cuesta 30 pesos, ah, pues ráscale, toma, aquí están mis 30 pesos, le raspas y, ay, no trae premio, yo, perdí mis 30 pesos, a ver, bueno, me sobran 10, a ver, no, 15, quiero el de 15, le raspa, ay, mira, me gané un bilé, ay, mira, me gané un dulce, ay, mira, pero si tú sumas todos estos precios que vienen ahí, estás juntando alrededor de unos 2 mil y pico de pesos, increíble, ¿no? Y tú nada más metiste unos cuantos productos ahí, pero está divertido porque tú puedes ir a la tienda, oye, amiga, cómprame un raspadito, mira, puedes elegir el precio que tú quieras, o sea, claro que se puede y sabes qué, a veces hasta es bonito tener contacto con la gente, ya de tanto encierro que hemos estado, de lado derecho tenemos un raspadito diferente, en donde solamente hay 30, números y cada número tiene un color de labial, entonces la gente que está participando ahí participa en la rifa de un perfume y aparte participa en que cuando le raspe se va a ganar un color de labial, todos tienen premio y te cuesta el costo del labial, si los labiales en tu marca cuestan 120 pesos, lo único que vas a hacer es que cada raspadito vale 120 pesos, pero todos tienen premio y es un labial, ¿no? Y lo único que ganas es el color y ya se te dice ay, pero a mí me gustó más el otro color, bueno, está bien, te lo cambio, el chiste es la dinámica, el chiste es hacer una técnica de venta, esta por ejemplo, fíjate, nada más, qué maravilloso, aquí en mi empresa cuando la gente entra, le regalan este kit, es un jabón de ducha, de miel con leche, una crema de manos, un scrub, o sea, exfoliante de manos, una crema de cuerpo y un jabón, todo eso te lo regalan solamente por hacer tu primer pedido, yo le digo a la gente, haz una rifa de inicio para que te salga gratis todo tu producto, o sea, si tú vendes un pedido que más o menos, no sé, de 70, no sé, de 750, no, de 75 dólares, perdóname, de 75 dólares, tú lo vendes, ya ese es tu 100 puntos en la empresa, pero a lo mejor eso fue venta, y si tú vendes esto que te están regalando, si tú lo rifas, perdón, y lo das en 80 pesos que serían 40 dólares, no, 4 dólares, perdóname, 4 dólares, sí, 4 dólares el boleto y lo multiplicas por 30, que esta es mi hoja que yo les imprimo a las chicas, entonces estás ganando 2,400 pesos mexicanos, que estaríamos hablando de 4 dólares, 4 por, 3 por 4, 12, de 120 dólares alrededor de, bueno, ya me hice un poco de bolas, pero si me explico, o sea, imagínate que todo esto te lo están dando gratis y tú lo rifas y solamente con 30 boletitos, ya, pero ¿qué va a pasar si no tienes una lista de clientes? ¿Qué va a pasar? Pues lo único que va a pasar es que va a sartar a la gente, ¿sí o no? Va a sartar a la gente, ¿por qué? Porque la gente te compra una vez en una rifa, pero no te va a estar comprando cada mes, tienes que tener una, si yo tengo 200, una lista de 200 clientes, entonces, un mes vendo normal, otro mes hago una rifa, otro mes vendo normal, otro mes hago otra rifa con otros, ya para eso ya pasaron cuatro meses, ¿me explico? Pero si tú nada más tienes los mismos clientes, no vas a poder hacer estas técnicas de venta. Bueno, pues hemos terminado nada más esta hora, 20 minutos, suenan muy bien todas, pero la gente en donde vivo es bien tacaña, no quieren comprar números de rifa ni de 10 pesos, no lo has intentado o sí lo has intentado, porque una rifa normal, a lo mejor no, pero un raspadito, yo creo que sí te lo comprarían, un raspadito sí, es más, ahí está, mi hijo sí compra el raspadito, puedes ponerlo de 10 pesos, inténtalo Marisa, un raspadito es diferente porque la gente se emociona y puedes ir con tu canasta o puedes ir con tu caja de productos y entonces la gente empieza a sacar los productos y dice, bueno, a ver, en el momento estás viendo y dices, vale, entro, rasco y me gano algo rápido, claro que le entran, claro que lo puedes vender, uno, quítense la pena y dos, pónganse en acción y tres, déjense de payasadas porque si nada, de verdad, si nada más, si tú quieres ganar 10 mil pesos pero no le echas ganas, pues no hay forma, dice Lurbin, yo hice una rifa de 15 y ni aún así compraron porque tienes muy poquitos clientes, es por eso, porque no está saliendo, ay, te quiero Isabel, iré a visitar a tu hijo para que me compre un raspadito, exacto, aquí está, para darle así, con que compre 10, una lotería también se puede hacer, sí, las loterías también están excelentes, quiero compartirles dos comerciales el día de hoy, esta fue una masterclass en donde yo lo que quería es que entendieran bien el concepto de la venta directa, el concepto de la venta directa no es así como, ay, pues ya nada más enseño el catálogo, y no, o sea, si realmente quieres tener buenas vendedoras, si realmente quieres ser un equipo de venta, enseña la venta directa, es directa, face to face, o reuniones, o face to face en Zoom, pero es una venta directa, ok, pero yo te quiero invitar a mi clase que voy a tener el próximo viernes, de, es una masterclass, es una masterclass de estrategias de venta directa, pero es con cierre, no es lo que vimos el día de hoy, las estrategias de venta directa, ya es, ya es para gente que realmente, que realmente quiera hacer crecer a su equipo, o que si tú eres una buena vendedora, las tomes, ¿no? Sí va a tener un costo solamente de 80 pesos, ¿por qué? Porque nos vamos a llevar dos horas, son dos horas que voy a estar trabajando con ustedes, este, por si se quieren inscribir, esa va, la voy a programar ahorita en Facebook, es un evento pagado de 80 pesos si les interesa y es una técnica en donde van a venir las técnicas de venta profesionales, no importa lo que vendas, no importa, está el método spin, está el método FAB, tal vez no conocen nada de eso, pero todo es un, les voy a dar un adelanto, es por ejemplo cuando llegas tú, no sé si algún día has tenido la oportunidad de ir a comprar un auto o de ir a una agencia a preguntar sobre un auto que te gusta, ellos tienen una metodología, una de las metodologías que se utilizan en la venta directa, que es la tecnología FAB, entonces la gente llega y te crean una necesidad, hay distintas técnicas pero una de ellas podría ser por ejemplo en donde te sacan información, una vez que te saquen información, con esa información te creó la necesidad y con eso hacemos un cierre, estas técnicas de venta no las inventé yo, están súper estudiadas, están basadas en muchos estudios que se han realizado y en estudios prácticos que sí dan resultado y tienes que aprender a hacer un cierre de venta porque si no haces cierre no tienes cobranza, es más, no deberías ni de vender en pagos, deberías de aprender a vender, si vas a vender en pagos entregas cuando te paguen, ¿para qué? para que no te desfalques y te capitalices, entonces es una master, no es una masterclass, es un evento en donde vamos a estar dos horas aprendiendo cuáles son las 15 técnicas de venta directa que hay en todo el mundo y cómo es que todas estas tienen su propio cierre, por si se quieren inscribir ya saben que ahí van a estar y por último también les doy otro comercial que el domingo empieza el curso de mujeres empoderadas, un gran curso maravilloso que ya varias de ustedes lo han tomado, es un curso en donde por siete días, solamente por siete días vas a estar cambiando hábitos, vas a estar haciendo nuevas cosas, a deshacerte de deudas, a generar riqueza para empezar el dos mil veintidós con todo, vas a aprender a hacer un bullet journal que es un libro para que tú te puedas este organizar mucho mejor, vas a aprender a compartir, imagínate que no has tenido dinero para compartir pero ahora lo vas a tener, vas a empezar, vas a saber las mejores estrategias para hacer dinero desde casa, aparte de lo que ya haces y bueno, pues me da muchísimo gusto, ojalá que tomen el curso de mujeres empoderadas, está súper, les estoy dando regalado el curso y yo saben, ustedes saben que me encanta dar las cosas gratis pero hay algunas que no lo hago gratis porque sé que ustedes lo tienen que valorar y pues tienen que pagarlo para que realmente les funcione y no lo tiren a la borda pues, pues me dio muchísimo gusto estar con ustedes, que Dios les dé mucha abundancia, que tengan mucha luz, que tengan un excelente fin de semana, que les vaya súper bien, el costo del curso de mujeres empoderadas es de 400 pesos pero para todos ustedes que estuvieron en la masterclass solamente van a pagar la mitad y créanme que les salió barato porque la primera generación pagaron los 400 pesos completos así que solamente van a pagar 200 pesos que son 10 dólares, 10 dólares nada más pero empezamos el domingo, el domingo es la bienvenida así que tómenlo, las personas que no lo han tomado tómenlo, mándenme un whatsapp ahí en la página pueden encontrar mi whatsapp si no aquí se los escribo miren 55-59-95-66-27 tomen screenshot pero es increíble y leer los mensajes que hay muchos a ver, vamos a leer rápido antes de irnos la voy a regresar un poquito hay muchos mensajes dice y a mis clientas en el salón donde trabajo excelente Steve yo te digo Kalel tranquila yo quiero mi espacio para la clase ¿cuánto es a 80 pesos en soles o dólares? en soles son a ver conviérteme 80 pesos mexicanos en soles en dólares pues son 4 dólares 4 por 2 8 4 no 4 dólares sí son 4 dólares en soles mejor veanlo en dólares porque van a cambiar son 14 soles pero pero en dólares es mejor porque cuando ustedes pagan por Paypal se los transmiten una papita frita lo van a pagar en dólares son 4 dólares 4 por 2 no son 4 dólares ¿verdad? ¿qué? no son 40 dólares 40 estoy ya muy cansado son 20 4 dólares son 80 son 40 dólares no son 40 un dólar son 20 4 dólares son 80 son 4 dólares ¿eh? oye pues ya estoy viendo los comentarios donde podemos pagar los 80 ahorita que haga el evento en Facebook le picas y en automático te dirige a Paypal y listo y Paypal es súper fácil solamente tiene oye no te comas todas mis papás yo me las he comido yo las compré ¿qué más me quieran preguntar chicas? pueden abrir su micrófono en el raspadito los premios son sorpresa o se les tiene que avisar al cliente que premio soy no hermosa pues es sorpresa porque cuando le rascas ya este no te burles si se está burlando pégale a Rodolfo hermosa para los que no conozcan a Rodolfo lo pueden ver en YouTube ahí en mis videos de cuando estaba chiquito y que se burlen de cuando era un pequeño ahorita que ya está bien grande es raspadito porque le raspas y ya ves la sorpresa de lo que te tocó está increíble raspadito todos le entran el taller del próximo viernes es a las 9 de la noche porque es cuando ya se duerme el bebé y ya puedo trabajar así que si es desvelo pero es viernes ¿no? ¿alguna otra pregunta? Xochitl dice Sí, yo tengo una soy Isabel Pretty ¿tienes algún costo para mentorías personales? ¿o no las da? Mira no tengo un costo yo lo que tú necesites yo te puedo ir asesorando pero se va a abrir una comunidad en Facebook que me hablaron hace poco de Facebook en donde se abre una comunidad que se llama colaboradores en donde toda la gente que le gusta mis videos por ejemplo de YouTube que esos son gratis y todo va a poder estar en una comunidad especial en esa comunidad es como un grupo tú vas a pagar una cantidad al mes entonces yo lo que pasa es que Facebook te pone de 120 pesos mexicanos para arriba y yo no quiero yo no quiero que sea eso yo quiero que sea una cantidad que no te duela ¿no? no sé así como 2 dólares 3 dólares ¿por qué? porque es una cantidad que tú vas a estar pagando mes con mes y con eso vas a tener tú siempre el contacto directo ¿no? y que tú me digas oye ayúdame con mi red oye o sea que tengas ese apoyo porque hay mucha gente que no tiene una buena líder o que no tiene líderes en el multinivel que se metió así a la empresa y ya entonces con eso vas a tener acceso a todos los cursos gratuitos o sea ya no vas a pagar nunca por un curso ya no vas a pagar nada por las masterclass tienes acceso gratuito porque estás pagando alrededor no sé de 3 o de 4 dólares al mes entonces ahorita lo estamos construyendo porque Facebook solamente deja a partir de que serían como 6 dólares 7 dólares y yo no quiero que cueste caro o sea yo quiero que sea algo que no te duela y que si inviertas en tu negocio pero ya ya estamos por terminar eso con el broker de Facebook y yo creo que sale ya en la próxima semana y ya para que se inscriban y puedan ser colaboradores y ahí ya todo ya les va a salir gratis y vamos a estar en más contacto ¿va? ok va muchas gracias de nada hermosa ¿qué otra duda tienen? porque son muchos comentarios pero hola Priti hola ¿quién habla? yo Laura voy a no 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 detengo la grabación que siga viendo hola Laurita ¿cómo estás? muy bien gracias a Dios ¿y tú? no tan bonita como tú mira ya te estoy viendo gracias oye mira si yo pagara el de las técnicas de que vas a tener el viernes pero si por alguna razón no puedo conectarme si quedaría grabado ¿podría tener acceso después o cómo quedaría ahí? no creo que por ah no sí porque va a ser por Zoom también cuando es por Zoom hace cuenta que Facebook te da la oportunidad de transmitir por Facebook por Zoom cuando estás pagando así que si se queda grabado y si no puedes no te preocupes este de todos modos yo lo grabo y te lo paso en privado como este que se va a quedar grabado y lo voy a subir pero ahorita es público y el otro te lo paso y te paso el link así que por eso no te preocupes ah ok chale gracias perdonen que estoy comiendo con ustedes pero tengo un buen de hambre es confianza Priti es confianza ay gracias mi Candy hermosa las amo mucho otra duda que tengan antes de irnos yo el de mujeres empoderadas que día es empieza el domingo es el Zoom de bienvenida dura una hora el Zoom de bienvenida está increíble porque les explico bien de qué va a tratar el curso básicamente el curso de mujeres empoderadas es un curso en donde vas a dejar de ser tú misma o sea neta vas a dejar de ser tú para convertirte en otra mujer en otra persona en el 2022 12 de diciembre 12 de diciembre 12 de diciembre domingo 12 de diciembre y por la virgen de Guadalupe por la virgen de Guadalupe de hecho es cumpleaños de muchas lupitas pero también se va a quedar grabada aquí les pongo la información ya les voy a poner aquí en el chat la información y es para ustedes porque ya viene ahí con su descuento a ver si me deja pegar no me deja pegar yo siento no me dejo pegar alguien te preguntó sobre el bazar el bazar whatsapp que si es igual al whatsapp business la técnica de whatsapp pasar es una técnica normal en cualquier de los dos whatsapp lo puedes hacer porque es un grupo pues es un grupo y entonces no tienes que tener una u otra aplicación o sea es nada más un grupo que vas a hacer y tú haces tu invitación se las mandas y listo ahí toda la gente que va a estar conectada va a estar viendo todas las publicaciones que estés haciendo todo el tiempo que abriste el bazar ¿sí? ¿sí queda claro eso? Priti el curso de mujeres empoderadas ¿a qué hora sería el domingo? el domingo es a las nueve ¿es a las nueve? todos los días sería a las nueve ¿mande? todos los días sería a las nueve no el domingo es un zoom de bienvenida y los siete días posteriores solamente estás dentro del grupo de whatsapp y vas a ver un video todos los días vas a hacer una práctica y mandan es un es un grupo en donde vamos a estar en contacto todas las siete días hablando del video haciendo tu práctica mandas por ahí tus tareas etcétera que no son tareas del otro mundo es rápido pero más que nada cambias hábitos cambias hábitos y terminamos el siguiente domingo con una zoom de fin de curso con un brindis y pues ya es el único curso que voy a dar de este año porque es un curso para empezar el dos mil veintidós y yo salgo de vacaciones después así que ya no ya no lo voy a poder dar otra vez es un curso que solamente voy a dar dos generaciones esta sería la segunda y ya para entrar al dos mil veintidós y nos vemos las mismas del curso en la siguiente etapa que sería noviembre o principios de diciembre del dos mil veintidós para comenzar el dos mil veintidós entonces está increíble porque porque cambias totalmente y te das cuenta de muchas cosas que estabas haciendo mal y porque no tienes dinero porque nunca te rinde el dinero porque te llenas de deudas porque a lo mejor tu relación sentimental no está bien muchas cosas te va a encantar es un curso padrísimo ok yo las invito que se inscriban yo ya lo tomé y no hay un curso que tome con Priti que sea genial a mi edad que tengo sigo aprendiendo de ti preciosa ay cuál edad si estás súper joven mi Lulú hermosa joven y guapa aparte mira tú aprendiste muy bien el curso porque siempre andas bien guapa yo también aprendí mucho de Priti Pat siempre aprendo mucho de ella y recomiendo tu curso cien por ciento ay hermosa qué guapa te ves oye dice María Esther buenas noches perdón hermosa yo sentí que hablaste mucho y no hubo mucha participación de nosotras perdón yo así lo sentí muy bien María Esther pues es que es una masterclass pero pero mira ahorita ya está abierto el micrófono por si quieres decir algo tienes alguna duda hermosa yo tengo dudas ¿cómo te llama? hola mi nombre es Liz y tengo dudas en el reto de 24 horas ok ¿quieres que te lo explique otra vez? sí por favor ok el reto de 24 horas es una forma de presionar a tu gente o presionarte a ti misma para generar dinero en un solo día vamos a poner un ejemplo yo quiero yo ahorita quiero mañana mismo quiero tener dos mil pesos de ganancia libres ok así que yo nada más voy a tener de las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche para hacer mi estrategia ¿qué estrategia voy a ocupar? pues vamos a vamos a ocupar por ejemplo esta a ver espérenme déjenme abro mi vamos a ocupar esta estrategia que les puse aquí ok a mí me gustó me gusta la rifa o sea tú puedes ocupar cualquier estrategia el raspadito la rifa ok pero a mí me encantó esta fíjate bien el reto de 24 horas de adquirir un producto me gusta esta idea más que las otras ¿por qué? porque aquí nada más necesito poquitas personas yo diría que 25 personas aquí por ejemplo son 15 significa que para yo sacar estos 500 pesos a cada producto ¿cuánto? si divido 500 entre 15 me da para las personas que están en otro país vamos a manejarlos en dólares son 25 dólares ok si yo tengo 25 yo tengo que sacar 25 dólares de estos artículos que vendan lo divido entre 15 personas y a cada producto de estos les voy a sumar 1.60 dólares o sea un dólar y medio entonces yo a cada persona de estas fíjate bien tengo 15 personas 15 artículos del lado derecho del lado izquierdo los números del lado derecho tengo los artículos aquí por ejemplo yo tengo la máscara de pestañas y yo le voy a poner aquí en esta parte donde está la barra negra yo le borré porque son otros precios tú le puedes poner ahí tu precio la máscara para pestañas vale 3 dólares yo le tengo que sumar un dólar más ¿para qué? para que de ahí salgan los 500 pesos en producto y eso si tú quieres que el regalo de la rifa sea de aquí pero si tú ya tienes algo en esto que puedas regalar pues así lo pones o sea no necesitas subirle a esto pero ¿qué estás ocasionando con esto? que si por ejemplo estos productos los estás vendiendo al doble imagínate cuánto vas a ganar cuando vendas todo esto en un solo día en un solo día vas a vender 15 productos y jodida la cosa aunque tú te ganaras 100 pesos mexicanos que son alrededor de 50 dólares ajá perdón de 5 dólares 100 pesos por cada persona que te está consumiendo entonces tú tendrías 1500 pesos mexicanos que en dólares serían 75 dólares en un solo día de ganancia pues está genial está genial porque nadie no lo haces luego no lo haces si nada más necesitas 15 personas si checaron esta forma ¿qué pasaría si lo hago con una con una sopa de letras? imprimo 15 de estas o 10 de estas y lo que estoy vendiendo aquí es un es un maquillaje ¿no? un maquillaje y solamente se van a llevar el descuento del maquillaje al encontrar la palabra puede ser eso o puede ser que te paguen un precio y aquí al encontrar la palabra ellas puedan tener acceso a cualquier regalito que tú les des no sé si me explique bueno yo creo que si me explico pero no sé lo entendiste ¿sí? ¿ya se fue? a mí me quedó súper claro gracias por el tip pretty está padre ¿no? sí ya me quedó más claro muchas gracias por tu tiempo ok hermosa muy bien dice si está bien yo tengo más de 30 personas y por más de que las invito a seguir activas no entienden pues no es que necesitan necesitan estrategias si tú eres una líder de ventas necesitas darles estrategias a tu equipo no nada más las pongas a vender allá yo les doy gratis todas mis enseñanzas y todo y aún así luego ni se conectan entonces cada quien cada quien aquí no podemos presionar a nadie oye Erick ¿tú qué vendes Erick? ¿no tienes ninguna duda? bueno no Pati hola hola amiga te conectaste yo entendí Erick yo vi leí Erick ah no miren les cuento que Eli es la mejor vendedora de toda mi red o sea de 500 personas ella es la mejor vendedora de toda mi red ¿les quieres contar amiga cómo es que lo haces? miren chicas yo bueno más que contarles el consejo que les doy es que decreten de verdad en la forma en cómo ustedes ofrecen la venta afirmen no pregunten o sea por ejemplo hagan una rifa ¿cuántos números me vas a comprar? porque luego no funciona como que te te sienten muy tímida y y tú misma haces que duden de lo que tú estás ofreciendo entonces el lenguaje es muy importante tengan esa seguridad y como comentaba Pati al principio enamórense de la marca úsenla porque es la mejor recomendación que podemos tener y utilicen los productos estrella de su marca y con eso de verdad no se desanimen y crean que no y y la pena la pena háganla a un lado eso sí les cuento que Eli armó para esta navidad o sea apenas el catálogo pasado armó un buen de paquetitos de una cremita con un jabón navideño y compró unas cajas padrísimas las adornó súper bien y vendió como 50 piezas ¿verdad? sí así es así le hizo en un ratito las vendí yo ¡guau! ¿de dónde conoce tanta gente? está increíble y es que bueno aparte de que yo las vendí con todos mis conocidos mi sogro tiene un negocio y ahí puse también se vendieron ahí y hubo gente que me las compró para venderlas entonces está está muy atractivo genial muy bien pues muchas gracias Eli por tu testimonio cuídense mucho me encantó estar con ustedes voy a tener la grabación